¿Por qué no teníamos en México un festival de documental? Había habido o ha habido intenciones de generar espacios de difusión del vida independiente. El documental en los últimos años se ha convertido en un componente importante de otros festivales, Guadalajara, Morelia particularmente, Guanajuato. Sin embargo, no había un festival dedicado y especializado en cine documental y eso fue lo que nos llevó a plantearnos esta necesidad y el reto de producir y organizar esta primera edición de 12F. Llegaron 125 obras, ¿qué temáticas abordaban? ¿Cuáles fueron los trabajos que más llamaron la atención de los participantes? Absolutamente de todo tipo de temáticas porque nunca nos hemos planteado una limitación temática. Desde naturaleza hasta un fuerte contenido social, un fuerte contenido de denuncia, de todo tipo de documental, dado lo amplio que es el género, nosotros nos vemos en la obligación de reflejar la amplitud del género y no centrarnos en el vídeo social o en el... Pero, ¿cómo hicieron esta selección? Es decir, supongo que están constantemente revisando los documentales que se producen a nivel internacional y tienen un jurado o una especie de, no sé, gente que dictamina cuáles son las películas que... los cortometrajes, perdón, que deben demostrarse. Pues nos hemos apoyado mucho en aprovecharnos que nos estamos incluyendo en el circuito internacional de festivales de cine documental. Ah, perfecto, claro. Normalmente hemos programado atendiendo primero a los palmarés de los festivales más importantes de cine documental y en las recomendaciones de los programadores de estos festivales, pues sobre todo del festival de Helsinki, del festival de Barcelona, de Ocupolis, bueno, como toda una serie... El de Nueva York. El de Nueva York, por ejemplo. Pues eso, y asesorándonos también en las grandes figuras del documental que hay en este país, pues hemos conseguido crear una programación bastante, bastante, bastante buena. Ahora, Pau e Inti, ¿ustedes son documentalistas? ¿Hacen documentales? ¿O ya habían realizado un festival anteriormente? No sé, tú en España o tú aquí en México, no sé, ¿eh? No, somos documentalistas. ¿Sí? Sí. ¿Y cuál es el perfil de los participantes? Es decir, había directores muy jóvenes, principiantes, había algunos más experimentados. ¿Cómo se podría atrasar el perfil de las personas que participan? Generalmente es gente joven, es gente joven por una razón, por el ojo que ha adquirido el documental en los últimos 10 años. La producción más importante de documental de los últimos años, no solo en México, sino en todo el mundo, no hay que generalizar, pero no pasa de los 40 años. ¿Hay público para el documental en México? Pues esa era la base que nos movió. No solo hay público, creemos que hay una demanda latente en ver otros contenidos, y fue un poco lo que nos movió a decir, bueno, es necesario que el cine documental regrese a las salas de exhibición comerciales, independientes, cineclubs. El documental es un género vivo y además plantea una necesidad urgente de la sociedad humana de hacer conciencia, de abrir los ojos, de reflexionar sobre todo lo que nos rodea, ¿no? Desde las alegrías hasta las desesperanzas, pero eso es un poco lo que plantea el documental. Ahora, esto se debe un poco a, digamos, hay un agotamiento, ¿no? De los temas de ficción, vemos constantemente que se hacen los conocidos como remakes, o sea, que se vuelve a reinterpretar una película que ya habíamos visto hace 40 años. ¿Esto ha contribuido un poco al auge del documental en estos tiempos? Yo creo que sí, pero además el hecho en sí de que el documental es un género en auge y que la realización desde los jóvenes estudiantes universitarios y de escuelas de cine hasta los viejos realizadores como Patricio Guzmán, que estuvo en el festival con nosotros dando un seminario, siguen produciendo y siguen con interés en generar nuevos contenidos. ¿Por qué la marca de 100 horas? Es decir, en el marco del festival, digamos, no queríamos que solo fuera un espacio de muestra, queríamos que fuera un espacio formativo y por eso trajimos a Patricio a dar un seminario y por eso hicimos un taller de producción y postproducción y por eso también generamos este reto documental. Producieron documental en 100 horas. Ha habido otras experiencias, en el Festival de Guanajuato y el Festival de Acapulco se organizó el Rally Malayerba. Nosotros nos planteamos hacer el reto DOCSDF, simplemente documental, de hacer, invitar a los jóvenes realizadores, estudiantes, casi todos, en sus últimos años o recién egresados. ¿Cuántos participaron? 77, 74 proyectos recibimos. Sí. De los cuales fueron seleccionados 6 para entrar, digamos, en el reto, para darles a cada uno un equipo de cámara, un equipo de edición, poner el cronómetro a correr y en 100 horas, a ver qué filmaban. Oye, ¿y esto había un límite de personal? Es decir, ¿podías trabajar con cuanta gente quisieras o también estaba acotado? ¿Tienes un productor, un camarógrafo? ¿También lo limitaban ustedes? Sí, había una limitación en cuanto a la cantidad de las personas, no en cuanto a las funciones, se podían organizar como ellos quisieran, pero sí, sí que tenían una limitación bien establecida de que no podían exceder de las 10 personas. Esto es interesante porque ahorita vamos a ver precisamente uno de los... documentales ganadores. ...se púlveda que se llama Charlie en la fábrica de tacos. Sí, sí, sí. Lo invitamos a verlo, acompáñenos a ver este documental y al terminar seguiremos conversando con los realizadores. Gracias.